Muy buenas chicos, bienvenidos a la sexta parte de Pokémon Hard Goal Nudlock Como sabréis ganamos a líder Blanca de Ciudad Trigal y bueno, por desgracia perdimos a Kai Pero bueno, la verdad es que me da bastante pena porque la había internado bastante Creo que estaba en el 17, hace tanto que no jugué ya que no sabía ni a qué nivel estaba Sabía que se me había muerto Yodu Tal vez se quedó con un punto de vida, así que imaginaos lo que me costó ganar al líder de gimnasio Si lo queréis lo podéis ver en mi canal y veréis como sufro durante 10 o 12 minutos Y bueno, aparte he capturado aquí un Drowsy abajo en la parte de Ciudad Trigal Que bueno, no sé, me fui para la parte de abajo cuando estaba un poquito fuera de la cámara a ver si me internaba Y me enseñé un Drowsy, bueno lo voy a capturar, si total ya no voy a poder capturar otro más, ahí Así que bueno chicos, lo que vamos a hacer primero es curar a los Pokémon Y evidentemente dejar a Yodu en la caja Así que vamos a ver PC de alguien No sabemos que es el PC de Bill que va Hasta luego Kai, la verdad es que no me ha sido muy útil Hay esto de que decirlo, no me ha sido nada útil en el juego Pero bueno, he entrenado durante no sé cuántos niveles han sido Y bueno chicos, primero tenemos que hacer varias cosas antes de... Bueno, varias cosas no, una realmente Primero tenemos que ir a por la regadera Sabéis que todos los que hayan jugado al Pokémon Oro o al... Los que hayan jugado... Yo que me estoy yendo exactamente por lo que juega el Pokémon Oro, ¿vale? Así que supongo que esto me da la regadera Dicen que la rota 36 ¡Ay! Un árbol bastante extraño Se ve que cuando la regas se pone a bailotear ¡Ah! ¡Eso es la medalla Planicie! ¿Has derrotado a Blanca? Entonces no tengo de preocuparme ¿De qué preocuparme? Toma, te presto esta regadera Bueno, mejor queda de la... No iba a haber ni a devolvértela tampoco Ay, te voy a ser sincero No te voy a devolver Esto lo necesitamos, creo Porque será igual que en el Pokémon Oro Será... Pues para... ¿Para qué era? Magno, para aquí, para aquí Ah, sí, para... Hacer que... Yodo Tío, si yo no con Yodo Para hacer que se mueva su debudo Y poder retirarlo del camino Y poder cruzar más fácil Bueno, y capturarlo Intentar capturarlo, básicamente ¿Vas al gimnasio Pokémon? Yo también ¡Sí! Acabo de salir del gimnasio Pokémon No me preguntes si voy a ir al gimnasio Bullpix Vamos, Tael Yo creo que debería entrenar también Yo creo que lo que me voy a dedicar a hacer Chicos, es Si quiero entrenar Voy a hacerlo fuera de la cámara Porque... No creo que se me vaya a ningún Pokémon entrenando Vaya, es muy difícil Pero... Prefiero tener... Entrenar Pokémon Y que esté en todo a un buen nivel O sea, por lo menos tener todo a nivel 20 Minimo todo al 20 Que tengo a Togepi al día O sea, que... Bueno, Pokémon he hecho una mierda O sea, este porque tengo el 17 Y el otro lo tengo al 21 O al 22 No sé qué nivel tengo a... A Natsu O Kilao Lo voy a llamar Kilao, ¿no? Pero... Bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Al 22 Vale, está bien al 22 Tengo que entrar a Goku Lo tengo que entrar urgentemente Porque aparte voy a necesitar a Togetic Tengo que enfrentar a Goku a la vez Bueno, vamos a hablarle ¡Hola! Le voy a demostrar a mi novia que... Lo bueno que soy No No se lo vas a demostrar Porque yo no voy a perder contra ti Sandriu Interesante Ahora mismo suelo ir con... Con Tael y con Natsu Porque son los que más de nivel tengo O sea, los Pokémon que más nivel tengo Solo tengo 4 Pokémon y... Bueno Esto se va a ir complicando conforme avance el tiempo Debería haber sacado a Tael Debería haber sacado a Tael Evidentemente Y más contra un Marryl Contra un Marryl Que pueda tener cualquier ataque O sea... Porque pueda tener ataques fuertes Fuertes Vamos Rueda fuego Joder, que mierda Bueno, lo he quemado Lo he quemado No está mal No está mal He visto el agua Algo que no me gusta para nada Hostias Que mierda de ataque Yo creo que me va a quitar más Aunque estoy a 7 niveles menos Realmente yo creo que los niveles... Ahora sí se notan mucho Pero cuando tú estás ya al nivel... No sé... Cuando tú estás a un nivel ya bastante más alto Es decir... No sé cómo decirlo Cuando tú por ejemplo Con un Pokémon de 68 El 55 Sí se va a notar O sea, el 55 Que sea 5 niveles más débiles Se va a notar, ¿vale? O sea, se va a notar bastante Sobre todo si ya es débil Por ejemplo Un Azurril contra un Tiplosho Una pistola Hubiera hecho bastante más daño Mi novia es débil Así que no puedo confiar en él No, no, no No confía Ya te digo yo que no confía en nada O un Pokémon Pikachu No quiero matar a Pikachu Porque tiene una cosa asquerosa Que lo tienen todos los juegos Que es lo de la electricidad estática Por cierto, vaya Sprite más fe de Pikachu Que le pasa a Pikachu en la cara Parece un punk Dime que no se ha paralizado Dime que no se ha paralizado Bien 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 Bueno No, tío Iba a cambiar de Pokémon Ahora no nos podemos Me cago en la puta Vamos a ver Vamos a ver Espera que estoy respondiendo Una cosa bastante importante Ya está, ya está Perdón, perdón Chicos Que una cosa bastante importante Si quiero cambiar Pokémon Si quiero cambiarlo Venga, Tael Vamos, rápido Vamos Que yo no quiero que la gente Solo vea Esta puta ruina No, venga Seguimos con Tael Fuera Ahora Abur Vamos a ver No, venga Me lo voy a jugar Uy Uh Practico mi aliento de fuego Hmm Eres un copiafuegos ¿Qué tipo de Pokémon tendrás? Tipo ¿Bicho? Que raro Que raro Un magma Eh Pues la verdad Es que Me vendría bien un Pokémon De tipo agua Hmm Actualmente no tengo ninguno Que Que ha ganado contra fuego Ni contra roca Bueno, contra roca Tengo Un golpe roca Que tipo lucha Pero vaya Que Que eran hay Bien, nivel 23 Como juego Tobias Enviará Magma ¿Quieres cambiar de Pokémon? Hmm No Voy a seguir luchando No me fío Lo siento Pero no me fío Pues al 16 ¿Para que envía una vez Tim no mate? Joder Y encima fallo Ay Dios mío Malicioso Baja la defensa Baja la defensa Eh Putilla barata Muchimajo Os habéis fijado en el sprite De Magma Bueno De hecho Magma Eso no me gusta nada Lo que me ha hecho Os fijáis Magma Tiene una Me recuerda un poco A Jinx en la boca Porque tienen cara de putilla Tío Pantalla Uma O sea Uma Pantalla Uma Venga ya hombre Me baja la defensa ¿Verdad? Porque Eso es lo que se diferencia mucho De la edición Esto es un cachondeo ya ¿Verdad? O sea De la edición oro A Pokémon oro Hardgold Se diferencia mucho De eso De que los enemigos Son más listos O sea Te van a Te van a bajar la defensa Mucho Te van a hacer Muchos ataques Para que falle O sea Para bajarte la precisión Es evidente ¿No? Tío Pues voy a quitar ya a Natsu Que a ver si lo voy a Lo voy a tapar Eh No No quiero tu número No quiero el número de nadie más Yo estoy hasta la polla De Chano De mi madre Mamá Que estoy independizado Por favor Que tengo 12 años ya Deja de llamarme Deja de llamarme ya Deja de acusarme A ver Pokémon Eh Mover Así Vamos Que no me había enfrentado a este Observa como usas Pokémon Bueno Pokémon se puede usar No La verdad es que para hacer mal a Bar ¿Te compro una Pokémon para hacer mal a Bar No ¿Verdad? Yo no me compro una Pokémon para hacer mal a Bar Tú te la compras Porque tú eres tonto Vamos a cambiar el Pokémon Vamos a darle una oportunidad A Goku ¿Qué que estaba en el otro nivel 2? Vale Su puta madre Metrónomo Algo útil Juan Talla de Google La defensa especial La defensa especial no está mal Vamos Tío ¿En serio? Me está cargando y me va a reventar el objeto al final Cisura Dios Cago en un golpe Madre mía ¿Para qué lo habré pasado rápido? Os juro que he tenido Togepi En muchas ediciones de Pokémon De la Nintendo DS De De la Envoy De la Envoy De la Envoy En mi vida me había hecho un golpe de cao En un golpe Estaba Increible Estaba Apoteósico En serio O sea me acabo de quedar sorprendido Sorprendidísimo Vamos a ver Dime algo Que se cambia Se cambia algo Que ya no se para que vaya Se carga Rueda fuego Bueno Voy a seguir con este Porque a lo mejor Joder nivel Lea seriosa Y saco otro Vale Entre fía estática Luz había No pasa nada chicos No pasa nada No voy a ir al centro Evidentemente Guau Vaya sacudida Seguro que usted también quiere mi número Soy famoso Me cago en tu puta madre Nunca he luchado contra alguien tan bueno ¿Tú salvaste a los lopos? Hm Yo salvo a los lopos Lo sabes No quiero dinero Oh Pero si soy inofensivo Solo quiero llamar para hablar de todo Y de nada al mismo tiempo Puto enfermo de la cabeza Puto enfermo Si soy inofensivo Dice A ver si era un violador Ahí En potencia O lo que seas Pese de alguien No, no, no Hay que ser listos chicos Mira Si alguna vez no tenéis ganas de volar dentro de Pokémon Que lo sabréis todos ya Hacer así Eh, eh Pero bueno Ya está Y Y se acabó Hala Y Tará Truco de magia que te creo Jurados A ver Si mi información no me falla Además de ser Pokémon bicho Todos los rincones del país vienen a este concurso para capturar bichos Yo sabía que Aquí Se hacía un concurso de azar bicho Ahora Lo que yo no sabía Era esto que me enteré hace poco Es el de la entrada al Poké Al Pokéatlón Todo el mundo puede participar Ahora lo que dice este hombre Hola Que sorpresa Soy el tío F. Otto Retratista F. Otto O sea, fotógrafo, ¿no? Tu cara es muy fotogénica ¿Quieres una foto de recuerdo? Estupendo Prepárate para la foto Mírate el pajarito Una cámara Espectacular Ni una Canon Ni una Nikon ¿Qué cojones? Es una cámara de verdad Si solo se trata de correr con tus Pokémon Yo también podría participar Interesante No tengo ni idea de dónde estoy yendo Ahora mismo Esto es lo primero que veo en mi vida aquí Vaya Ese hombre lo conozco Es un líder de gimnasio Lo reconozco por el Poliwirl Vaya El fulgor de tus ojos te delata Rebosa en la vista ¡Wow! Me deja sin palabras Ese quilaba es Herculeo Tiene todas las cualidades necesarias Para participar en el Pokéatlón Intuyo que tu Pokémon y tu Ah, vale, vale Y tú Profesáis una fuerte coordinación Y confianza mutua Y además Un brillante futuro Os aguardo Decid Seguidme Hop, 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 hop Amistad entre Pokémon y entrenadores Son puestos a prueba en trepidantes competiciones deportivas Tú también deberías participar Me has dejado de piedra ¡Qué grata sorpresa! Hacía tiempo que no me he encontrado con un Pokéatleta tan portentoso Me agrada haber tomado la decisión de organizar un torneo de Pokéatlón en Yoto Me llamo Sansón Seguro que nos volvemos a ver ¡Hasta la vista! ¡Hasta la vista! ¡Hasta la vista! Joven Pokéatlón Señor Usted me recuerda mucho al Profesor Pokémon Que no es el Pokéatleta, es el Profesor Pokémon A Oak Jamás Sabré Por el simple hecho de que es un pervertido Anda Blanca, ¿qué haces aquí? ¡Magnu! ¿Has venido por casualidad a participar en el Pokéatleta? Como Blanca estoy tan cerca de Ciudad Trigal Yo también he venido a la que he tenido ocasión ¿Eh? ¿Pienes participar de esa guisa? ¿Esa qué? Primero tienes que prepararte bien A ver ¿Tú usas una talla M o ese? Pues, no sé Espera que mire la caja de Durex Eso es Te daré un chanda del Pokéatlón de tu talla Ya que participas Mejor ponerte guapo, ¿no? A ver, a ver, a ver Un momento Voy con una ropa de calle Que supone que me ha elegante con un chanda Y me dice que poniéndome un chanda muy más elegante ¿Pero dónde estamos? ¿Estamos locos o qué? Magno, has recibido un chanda Ya tienes todo listo Mira, yo también Se me han olvidado los Pokémon Ahora vuelvo Muy lógico Tú vas al Pokéatleto Porque quieres participar Te lleva el chanda Van buenísima de la muerte según ella Y se te vayan los Pokémon Típico Pokémon corriendo y saltando Hay una cantidad de pruebas No me decido Un Meow Los Pokémon no son solo herramientas de lucha Su aspecto es cautivador Saludos señores de Vigor Somos la tienda de Bongurchata ¿Eh? ¿Con esa cara? Seguro que no conoces la Bongurchata Es el nuevo producto de Colacao Magno ha recibido la Batibonguri Ha metido la Batibonguri en la caja de Bonguri Con la Batibonguri se pueden hacer Bongurchatas La bebida que saca todo el potencial de los Pokémon Es muy fácil de preparar Solo hay que meter el Bonguri Mete un montón Cuanto más mejor La siguiente es Tap Tap Se me ha Batibonguri Y Tap, Tap, Tap ¿Tú seguro que es lo que queda de horchata? De verdad también metemos la Bongurchata Primero pruébala Pero yo prefiero Tomarme lo mío Antes que Hostia tío No, yo no quiero darle cosas de esta rara a nadie No quiero, no Es barato, es barato Bueno, es barato O sea, vean Asu ¿Sabes por qué? No lo sé Usar Tío, yo no me refiero de darle esas cosas Tío, me sigo seguro que son Blanky Ah, Dios, no Qué mentira sucia En fin Qué puto cerdo soy Si hubiera la precisión Que tiene una puta mierda de precisión Bueno, salto No está mal No está mal La vida de potencia de avistad Vuelve siempre que quieras Bongurchata Le me da igual ponerle voz de hombre O sea, paso totalmente del Poké along Ahora mismo Porque no No es nada referente a la historia Pero sí Voy a hacer una cosa que lo hace siempre Cazar Pokémon O sea, bichos Llegará a ser el mejor Que habrá jamás Hoy es sábado Lo cual significa Que se celebra el concurso De captura de bichos Las reglas son muy sencillas Usa uno de tus Pokémon Y captura un Pokémon bicho para ganar ¿Te gustaría intentarlo? Sí Oh Tienes más de un Pokémon Tendrás que usar a Natsu El primer Pokémon de tu equipo ¿Te parece bien? Sí Los Pokémon de Magno Se quedan con el ayudante Bien Aguardaremos a los otros Mientras compites Aquí tienes las Competiballs Para el concurso Magno recibió 20 Competiballs Aquel que consigue al Pokémon Un bicho más fuerte Será el ganador Tienes 20 minutos Vale No voy a tardar 20 minutos Lo siento No Chicos Voy a dar una vuelta de un minuto Porque como no me salga un pin Sin un S Corto el vídeo Y a tomar por culo O sea Lo corto En serio Ahora lo que me sale por aquí No quiero un battle Con los Butterfree No sé Ah no No Con un Butterfree no lo quiero Así que Butterfree va a morir Así que voy a dar la vuelta de un minuto Así que voy a dar una vuelta de un minuto Joder tío No, no, no No quiero listo de defensa No, lo siento No quiero ataque defensivo Vamos a ver Por ahí era muy alto Vamos a ver Sí, claro Un Widdell Un Widdell Tengo que ir a un Widdell Que Catalan me salga Catalan La Porta Bartomeu Es lo que es de Catalan Ya está No sé nada más No tío No quiero un Widdell Tío No quiero un Widdell Vamos a ver si me sale alguno nuevo Porque yo quiero que me salga ya O sea Que no quiero perder Odio perder Me resigno a perder Quiero que salga un Sider O un Pinsir Eso es Eso que quiero Eso es Me ha salido Placaje A ver lo que quita Está bien, está bien Hostia Movimiento sísmico Me esperaba que La verdad es que un Pinsir Es bastante interesante No hay pocas formas con el Es un concurso De capturada Así que Movimiento sísmico otra vez Tío Qué pesado Qué pesado Espero que No voy a utilizar Movimiento sísmico Vamos a poner Vale Eso no es bueno Bien Ya está Ya está No quiero más Vale Los Pinsir Recordad chicos Que el Nuzloc Aunque son Nuzloc Esto me lo pide Una circunstancia específica ¿Vale? Que haga guaridas Con sus cuernos Para pasar la noche Por la mañana La tierra húmeda Se pega a su perro Pinsir atrapado Y no le puedo poner Ningún mote Vale Me retiro del concurso Yo creo Que por lo menos Sí Quiero retirarme ya Vamos a ver Vamos a evaluar Vamos a evaluar Vuestros Pokémon Hemos elegido Los ganadores Aquí van En tercer lugar El Butterfree Bien Bien He ganado Seguro Porque un Pinsir Imposible Lo supere No me lo esperaba Para nada No sabía Que iba a ganar Lo siento Los Pena Mar 290 puntos Magno Saza Piedra solar Interesante premio Piedra solar Si Quiero darle Un mote A mi Si No hombre Voy a poner Tijerita No Vale Vamos A ver Por favor Al Tío Soy tonto Acostumbre al teclado Ordenador Pues no lo encuentro Las cosas Alicates Si Es un mote Muy triste Pero me da igual A ver Y bueno chicos Después de esto Después de esta Trepidante aventura En el mundo De los Pokémon Hemos terminado El juego Hemos completado La Pok No No Hay avión Tiene que trabajar Rápido Estoy seguro Cien por cien Una tío Un tío Me acuerdo Perfectamente Y bueno chicos Hasta aquí El final del capítulo Porque no quiero Que se alargue mucho Quiero derrotar A los entrenadores Que están De abajo a la derecha Y los que están Arriba En el bosque En el bosque En el bosque En el bosque Iba a decir No coño En el campo De los bichos Todo donde he estado Antes En el parque De los bichos Quiero matar Destruirnos a todos Y quiero hacerlo Detrás de las cámaras Así Me ahorro tener Que hacer otro vídeo De 25 o 30 minutos Y bueno Chicos Hasta luego Oh ¡Ah!